Buenas noches, señores. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Por acá, bien, gracias. No, 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 no. Bueno, no sé por qué me veo de cabeza, señores, pero... Sí, qué sé. A ver, un ratito. Sí, sí. 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 Gracias. Gracias. Y por eso mismo, pues, sé que muchos trabajan, muchos estudian, y que han hecho un gran y enorme sacrificio el poder estar aquí. Se los agradezco de antemano, y pues, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, señor Omar. En unos minutos, bueno, ya se encuentra el señor Mauricio. Señor Mauricio, ¿me escucha? Buenas noches. Señor Mauricio nos escucha. Muy bien. En ese caso, mientras el señor Francisco, perdón, el señor Mauricio, se toma su tiempo para poder, pues, brindarnos la información adecuada, vamos a comenzar con las personas que ya tenemos. Voy a mencionar un par de reglas antes de comenzar. Son reglas que mayormente pongo en práctica en todos los módulos. En un momento voy a poner la cámara, señores. Solo para mi cámara, un par de reglas antes de eso. Pero entre las reglas que pondré, señores, es uno, tener que procurar estar a tiempo. Si en dado caso ustedes van manejando, por favor, no tengan la clase en participación, solo como escuchas, para evitar cualquier inconveniente. Se brindará dos minutos en cada clase para que todos se puedan conectar. Pero de antemano agradecería, pues, el hecho de que se conecten a tiempo. ¿Por qué? Porque en esos dos minutos se les dará lo que es una recapitulación de lo que vimos en la clase anterior, más un preview de lo que veremos en esa clase. Participación, si es algo que tomo muy en cuenta, señores, en especial el hecho de que ustedes participen, así que ustedes puedan incrementar su nivel de inglés, su gramática, su léxico, su vocabulario, su fluente, entre otras cosas. Recordemos, y entre más practiquemos, más vamos a aprender. Vamos a ver. Vamos a mirar de una forma extraña. Muy bien, chicos, para poder comenzar la clase vamos a hacer una pequeña introducción. En esta introducción nos vamos a presentar, vamos a nosotros a responder las siguientes tres preguntas. Excelente. Vamos a ver responder estas tres preguntas. La primera va a ser What is your name? Algo fácil. La segunda va a ser How Are you? Y la última va a ser un poco más difícil. What do you do? For living. ¿Qué haces para vivir? Esas serán las tres preguntas que estaremos nosotros analizando durante esta clase. Ya que somos un grupo pequeño, vamos a dar esas tipos de... Vamos a responderlos cada uno. Lo que haremos será lo siguiente. Un ejemplo. Yo voy a comenzar respondiendo y luego voy a elegir a alguien. Esa persona va a responder las mismas preguntas y luego va a elegir a uno de sus compañeros. Lo haremos de esa dinámica. Permítanme, vamos a poner la respuesta. La estructura que vamos a ocupar va a ser, en este caso, Porque mi nombre es Luis Iglesias. Hayan 31 Dears O And Hayan a picture Tenga Go Center O P O Persona Agenda Esta es una forma en la que yo estoy dando mi introducción. Ahora bien, voy a necesitar un voluntario. ¿Qué le parece, señor Irving? ¿Le gustaría comenzar, por favor? Ok ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante? ¿Quién va a ser el siguiente participante? ¿Quién va a ser el siguiente participante? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante, señor Irving? ¿Quién va a ser el siguiente participante? ¿Tú ha sido el siguiente participante, señor Irving? Y cuando le tengas topando, necesito que por favor agaje este sonido, el que le soples. ¿Podrías hacerlo por favor?